Señorita no seas mala yo te pido pues regálame De tu boca una sonrisa yo te juro me hace tanto bien De tus ojos una mirada y tú me acompañas Tu sonrisa y tu mirada es lo que me encanta Y te juro no he parado de pensarte desde aquella vez Que a mi vida tú llegaste y de la nada te empecé a querer Es que te miro mientras suspiro y en silencio digo Si pudiera mi vida diera solo si pudiera Decirte a ti que yo te quiero así Decirte que de ti me enamoré Porque yo sé que no podré Tal vez sabré que te amaré Cuesta fingir en estar bien Resulta que mentira es Es que te miro Mientras suspiro y en silencio digo Si pudiera mi vida diera Solo si pudiera decirte a ti que yo te quiero así Decirte que de ti me enamoré Porque yo sé que no podré Tal vez sabré que te amaré Cuesta fingir en estar bien Resulta que mentira es Mentira es Oh